¡Suscríbete al canal! En agosto del año 2024 estamos dando inicio a los Tren Bosqueteros, más abrigados que Hijo Único porque vaya que hace frío en las calles de Santiago después del temporal que azotó a nuestra región y también a restos del país, a distintas regiones, bien abrigaditos muchachos a no destapar las patitas, bueno destapela un poquito pero no salga a la calle, destapela las patitas pero no salga a la calle, el día de hoy muchachos conversando ya la veo usted a mi derecha pero a la izquierda de su pantalla, nuestra queridísima Magdalena Mervilá, ¿cómo estás llegando? Muy bien, de azul intenso y combinada en el panel, encuentro que... La princesa para no decirle la principita Claro, pero es que este es como un azul así como rey, así que estoy reina de rey, bueno seguramente, seguramente ¿Nos toca hoy día juntos más rato o no? No No, ¿por qué no? No, porque hoy día yo tengo club de lectura Me voy solito a Sin Filtro Te voy solito, sí, no te llevo nada ¿Cómo estuvo el ánimo después de Sin Filtro ayer? Ayer estuvo intenso, llegué a mi casa así como con un... Yo llegué decepcionado de la humanidad Sí, es que a ver, a ver, yo esperaba... No le voy a preguntar a estos muchachos que están al lado Que se potenciaran entre ellos, pero creo que fue educativo para la audiencia en sus casas Creo que todos quedaron impactados de que la realidad supera la ficción Y creo que por lo menos uno pudo plantear y poner algunos puntos sobre la I Porque ayer lo que primó fue la locura Perdónen muchachos, antes de nos estarlo No, no, por favor, ¿qué pasó? Porque el día de ayer tuvimos un panel en Sin Filtro que estuvo de mente de locos O sea, no hay ninguna forma de decirlo que no sea de orates O sea, el matchy party de Alicia en el País de la Maravilla no era nada O sea, la liebre era realmente cuerda al lado de los que estaban ayer En el panel de frente ayer el más cuerdo decía Presidente Maduro Eso era lo más cuadre que se escuchó el día de ayer en una defensa corporativa Hasta yo puedo decir Presidente Maduro ¿Por qué? ¿Podéis decirlo? Es muy formal este abogado, es demasiado formal este abogado La pregunta es qué quieres decir con eso Dictadores, una institución romana, iba a empezar el abogado Oye, estamos hablando de política del siglo XXI Exacto Acá el término presidente de Tiro Poder ¿Puede bajar de las nubes, señor abogado? ¿Qué dice el derecho romano, señor abogado? Pero yo también puedo llamarle presidente Que por eso... Sin duda Yo no le llamo ni dictador, es un tirano Es un tirano Eso está bueno, ¿eh? Ahí está la diferencia Totalitario Totalitario, gobierno totalitario Antes de presentar a la manada A la manada que está incontrolable hoy día A la bandita A los simios A la bandita El mandrilaje El mandrilaje El mandrilaje El moniaje El moniaje ¿Es bueno que en medios de comunicación La gente pueda ver que existen estas voces radicales Que no creen en la democracia Que avalan a dictadores Y que les importa un rábano? No, yo creo que es tremendamente importante Porque yo creo que la gente olvida Y olvida demasiado rápido Y precisamente después del rechazo Que estuvimos al borde del rechazo 1 Efectivamente de ese momento En que el 62% les puso Pero un tapón en el hocico A la manga De piscoleados Porque estos ya estaban borrachos absolutos Efectivamente creo que la gente se calmó Y dijo Yo creo que le metieron chupilca Chupilca Pero a lo que voy Pero a lo que voy es que la gente olvida Y dijo Dijeron Oh, nos salvamos Ahora está todo bien Volvimos a como estábamos antes Y eso no existe Porque efectivamente Estos personajes que estaban Ayer Son reales Y estos personajes No descansan Ni una vez Y tú les pegas una vez Y se paran Son unos monos porfiados Espantosos No solamente monos con navaja Monos porfiados No son gremiales Pero son irreductibles Y hablando de gremialismo Voy a presentar a mi compadre Mi amigo candidato ¿Lo puedo decir o no? Alvarito Yo creo que no se puede Yo creo que tú lo podiste decir Está preinscrito O inscrito en el registro De precandidatos Ya Arriesgo multa Está declarado el CERVEL Declarado el CERVEL Falta la resolución El CERVEL Falta la resolución ¿Me van a dejar? ¿Me van a dejar? Hoy día Esta cuestión se desmadra Está bien Mitad de semana Es que ponerle ritmo a esta cosa Para que la gente Se detenga en sus casas Candidato a conseguirlo regional Por la circunscripción Número 4 de Santiago Nuestro amigo panelista De la casa Ignacio Dúlger ¿Cómo está amigo mío? Desde el Partido Republicano Muchas gracias Oye quería comentar una cosa Que decía Magdalena Con respecto al panel de ayer Nunca hay que olvidar Que estos tipos No cambian de ideas Se camuflan O se ocultan Aún recuerdo Cuando el año 2015 Cuando ganaron La Federación Universidad Católica Cantaron Somos los hijos De Guevara Los hijos De Chávez Y Fidel Amparando prácticamente Todas las dictaduras Sudamericanas Así que no me vengan Con tonteras Y los conocemos desde ahí Los que hicimos política En la universidad Sabemos que estos muchachos Son todos totalitarios Son de marxista-leninista Para abajo Exactamente Ahí se maneja Esa es la centro-izquierda Para ellos No Claramente O sea el Partido Comunista Era de derecha Era moderado Era moderado El Partido Comunista Quería El Partido del Orden En la universidad Que las universidades privadas Estuviesen Fueras en parte con FETI Por eso podíamos entrar nosotros Claro Tal cual Lo está viendo a la izquierda Mía Pero a la derecha De su pantalla Él no hace política Él nunca va a estar En una papeleta No sabe lo que son Las malas prácticas De las negociaciones Entre esos partidos Asquerosos Políticos Y malolientes Y cree que dictadura Es una institución De derechos romanos Tal cual Y así lo enseña En rigor En rigor no es O sea a ver Por eso mismo Se ríe porque sabe Que estamos diciendo la verdad Hoy día viene en su calidad De analista internacional Y jefe Y encargado de contenido Del instituto Un centro de pensamiento De formación De intelectualidad No activismo político Respública Nuestro colega Abogado Y queridísimo amigo De la casa Álvarito Diarte ¿Cómo está? Bien 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 Feliz Debo admitir Que no vi sin filtros Porque estaba trabajando Estaba leyendo Estaba leyendo No estaba escribiendo Un proyecto ahí Que tenemos con un Y esa fue la participación De Álvarito Diarte En este programa Nunca más será invitado Porque si no va a ir sin filtros No puede venir Pero un día Un día Que uno tenga que trabajar Hasta tarde Ya promete que lo vaya a ver Porque ayer tuvo intenso Además sufrimos No, no, no Voy a dejar comentarios Voy a llegar Lo pasamos mal ayer Pero Lo pasamos mal Yo llegué O sea, nerviosa Yo dije ¿Qué hice? Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice tan malo Estos últimos días Para merecer ese panel Sin filtro? No, fue un castigo Defender la verdad ¿Por qué se enoja el de arriba? No, pues si no se enoja el de arriba Es el de abajo Ah, el de abajo Se enoja el del frente Claro, pues ¿Por qué a eso le responden? Pero obvio Muchachos, quiero partir El programa de hoy Hablando de política Sin duda El tema de Venezuela Es el tema Que está dando vuelta En la agenda Y hemos visto Como los muchachos De Utilidad Radical Han salido a defender Una cosa Frente a ese punto Ayer varias personas Me escribieron Dando el apoyo Por el programa anoche Pero también Algunas personas Comentaron Y le escribí largo y extenso Y me dice ¿Por qué siguen hablando De Venezuela Si el país tiene Chile Tiene tantos problemas? Y le dije Porque la madre De todos los problemas Que tiene Chile Son precisamente Esos tres personajes Que estaban al frente Y ellos lo que quieren Es precisamente Venezuela Creo que hoy día Venezuela es lo único Que nos puede recordar Qué es lo que podría Estar en riesgo Qué es lo que podríamos perder En qué situación Podríamos estar Y cuál es el deseo De estos muñecos Hablando de la dictadura Venezolana Iván Gil Que le hace un Una oda A su apellido El Gil de Iván O Iván Gil Canciller venezolano Se mandó el siguiente tweet El señor Aroa Gabriel Boric Font Se coloca a la derecha De mi ley Y del departamento De estado De los Estados Unidos Se le cayó Definitivamente La máscara Queda al desnudo Su gobierno Pinochetista Y golpista Al élite internacional A lo de arte Su apreciación Respecto de una nueva amenaza Y una nueva falta de respeto Por parte del estado De Venezuela Los que se suman A las ya famosas frases De Dios De Dios Dado Cabello Donde se refería al presidente De la república Como el merluso El bobo El pinochetito Bueno Aquí no ha Yo creo que Como pecas pagas Y en el fondo Una cosa es ser dirigente estudiantil Otra cosa es ser diputado Electo Joven Y tener por lo tanto Toda esta Ínfulas de Revolucionario Latinoamericano Seguir a Fidel Seguir al Che Guevara Un homofóbico Un homofóbico Claro Pero Una cosa es eso Y quedarte en esta actitud Y otra cosa es muy distinta Es enfrentarte a la realidad Y yo creo que Aquí está pagando el precio El presidente Boric Y varios de sus Aliados y amigos En el gobierno De Jugar con fuego En el fondo Cuando tuvieron la oportunidad De cuestionar Y de criticar A los 25 años de chavismo Porque no nos perdamos de esto Hay que ser majadero Del 99 Son 25 años El problema No son los últimos 4 años de Maduro Es desde Chávez Es desde Chávez Y el sistema que instaló Y las trampas que generó El golpista Y no nos olvidemos Que Maduro No hizo un golpe Y se tomó el poder Por la vía violenta Maduro fue ungido Fue decretado como sucesor A dedo A dedo A dedo Bueno Y esto es No es más que eso O sea En materia de relaciones exteriores Revisen los tweets Revisen los tweets Del presidente Revisen los de algunos ministros Acá hay una defensa O existía una defensa Corporativa De Venezuela El chavismo El proyecto de la revolución Bolivariana Como en su momento Otros defendían Sin asco El proceso Cubano En el siglo anterior Y aquí ahora Efectivamente Contrastas y chocas Con la realidad Ahora No hay que perderse O sea Aquí Las declaraciones Van y vienen Pero en la práctica El frente amplio Y parte importante De otros movimientos De izquierda extrema En Chile Más que leales Con Boric O con el presidente Boric O con el gobierno Son leales Con las ideas que tienen Con el internacionalismo De izquierda Si tú tuvieras los zapatos Del presidente de la república ¿Qué haría Ignacio Dúlger? ¿Qué debería hacer Gabriel Boric? Lo primero que hago Es sacar al partido comunista De mi ala de gobierno El partido comunista Es un lastre para el gobierno El presidente Boric Lo sabe Y hoy día Lo que está haciendo Con Diosdado Cabello Lo que hace con la embajada Lo que está haciendo Con el grupo Con el grupo de Lima Lo que está pasando hoy día Es al final Declaraciones de un pololeo tóxico En Facebook En Instagram Se tiran mensajes Se tiran palos Oye tú Es que mi ex me cagó Empiezan a decirse cosas Por redes sociales Pero no pasa nada O sea ¿Qué pasa con el embajador? ¿Qué pasa con los dignatarios Venezolanos acá en Chile? ¿Qué es lo que está pasando Con los representantes de Maduro Que están hoy día en el gobierno? O sea 1% que aprueba hoy día Maduro Está en el gobierno Del presidente Boric Tienen hasta candidato Gobernador En Bío Bío El soldado de Maduro El soldado de Maduro Está presente Está de candidato Alejandro Tabarro El sucesor De Jaue Jaue También está en Recoleta Y Jaue Que está buscando prácticamente Protección en Venezuela Ahí está Un saludo a Daniel Jaue En la cárcel Le mandamos cigarro Amigo Entonces al final El día que el presidente Boric Diga en Instagram Oye Nada lo mismo Lo que diga el presidente Yo te amo igual Da lo mismo Da absolutamente lo mismo ¿Cuáles son Las acciones concretas? Primera medida entonces Excluir al partido comunista De la base de la administración De todo De todo De todo Esta cuestión es como Si un pololeo tóxico Se tiene que acabar Se tiene que acabar De cuatro Yo quiero la respuesta republicana ¿Qué hay que hacer con el partido comunista? Hay que sacarlos del gobierno ¿Y solo eso? Lo primero es sacarlos del gobierno ¿Solo eso? ¿Qué más hay que hacer? ¿O se quiere inspirar En un Gabriel González Vidal? No, no, no Estamos hablando Sacarlos del gobierno Lo primero es sacarlos del gobierno Porque la participación democrática Corresponde Aún Si es que el partido comunista Mira, a Cripp Portugal Si es que el partido comunista Si es que el partido comunista Continúa Con su lógica De seguir Siendo un brazo De Venezuela Y de Caracas Hay que tomar acciones Mucho más drásticas Como incluso proscribirlo Pero por ahora La primera acción La que se tiene que tomar Para ver en el fondo Cuál va a ser la línea Del partido comunista Es sacarlo del gobierno Porque bien sabemos Que hoy día el partido comunista Tiene El dulce ¿Cómo dulce? ¿Ya? Magda Tírate El dulce Claro, va suavecito Perdíte tu Perdí mi tiempo Perdí mi tiempo Perdíte tu tiempo Digo que eres dulce Porque si el partido comunista Sigue apoyando a Maduro ¿Cuándo el partido comunista No ha apoyado Los totalitarismos? No nos vamos a seguir sacando La suerte entre gitanos Los comunistas Es lo más perverso Que se ha implantado Sobre esta tierra Ese reemplazo De la religión real Ese reemplazo De Dios Por esta religión Atea Laica Que además Ha generado el mayor mal La cantidad de muertos En la historia Hacen que éticamente Sea impresentable Que alguien se llame comunista Y que menos Los cínicos Que están al lado Crean que están jugando Un juego democrático Con los que nunca en su vida Han sido Ni una gota de democráticos ¿Y cuál es la probabilidad De que el gobierno de Boric Saque al partido comunista Del gobierno? Ninguno A ver si yo Porque estoy pidiendo el mínimo Estoy pidiendo realmente el mínimo Ignacio, Ignacio, Ignacio Si tenemos claro Ese mínimo tampoco te lo va a dar Porque él también es un comunista Así todo Yo soy de la tesis de Ignacio Yo no creo que hay que proscribirlos Hay que darle la pelea Y ganarle la urna O sea A ver Es que yo creo que A ver Una cosa bien clara Y yo di el ejemplo El otro día Al conde Drácula Porque son vampiros Tienen dientes Y los muestran Cuando los tienen que mostrar No los muestran antes Si tú invitas a entrar Al conde Drácula A tu casa Moriste Y no tenés ninguna opción Y ojo Que así como en la ficción Los vampiros Se eliminan De una sola forma Bueno Aquí el problema Yo no estoy diciendo Que salgamos a matar A los comunistas Pero no los podemos Pretender tenerlos En el juego democrático Eso es sacarnos La suerte entre gitanos O sea Tú no podés jugar fútbol Si no tenés claro Que son once por lado Y que las reglas Son las reglas Ellos no quieren jugar Once por lado Ellos cuando Ellos juegan once por lado Hasta que tienen el poder Y cuando tienen el poder Te meten la manga En la cancha El problema es que No tienen solamente Once por lado Tienen el público Tienen el árbitro Tienen gente Los camarines Por eso se compartió A lo que me refiero Es que no solamente Están en lo que es La política contingente Están en los colegios Están en la universidad En Venezuela Están justamente Son un cáncer Con todas las cosas Que están en Venezuela El árbitro En Venezuela lo tomaron todo Ayer lo conversamos Un poquito Aprovechando que estamos Ustedes dos Que son tremendos Analistas Nacionales e internacionales ¿Escucharon a Paulsen? A repetir la elección Sí pues Es que esa es la solución Muy democrático Pero obvio Mientras más democracia Mejor Pero se repite la elección Y se la vuelven a robar Extraordinario Pero se la roban bien Claro Ahora se la van a robar bien Ahora vamos a hacer Las actas Acordes al resultado Ahora ya aprendimos Que hay que meterle siete decimales Al resultado que damos En la televisión No puede ser 52 Cuenta 48 Y además tiene que sumar 100% Claro Sería bueno Sería bueno Y ahora van a dejar Y ahora van a sacar Edmundo González Es que ahora van a Porque habrá apoyado el terrorismo Él no puede ser candidato Porque apoyó el terrorismo Maduro en la papeleta Nadie más Vieron los videos que están girando Una descargada de campaña De María Corina Machado Y de González Urrutia Sí De hecho la Fundación Para el Progreso Subió un alumno Una chiquilla Que cursó La universidad ¿La alumna de FPP? Sí Sí Que en el fondo Ella transmitió en vivo Cómo la fueron a buscar Las fuerzas de seguridad Y bueno Se la llevaron Sí Un país propicio Para hacer elecciones de nuevo No De todas maneras Y ahí va Les voy a dejar La pregunta Porque Alberto decía O sea Perdón Ignacio decía Lo primero que tenemos que hacer Es exigirle al gobierno De Gabriel Boric Que le ponga término A esa relación tóxica Que es una forma bonita De decirlo De una forma suave Dulce Entre el socialismo democrático Que tiene que recargar Que es democrático Para que entendamos Que es democrático Con Las fuerzas izquierdistas Sí Pero el problema Es que el presidente Está enamorado Y yo Del amor Está enamorado El presidente está enamorado De esa visión Él estaba a la izquierda Del Partido Comunista Entonces Es muy complicado Y hoy día Sí debe estar dando vuelta En círculo Con el tweet Que le mandaron de Venezuela Que le digan Pinochetito otra vez Anoche no durmió Le podemos mandar unos risos Presidente Le vamos a mandar unos risos Para que duerme bien No, convengamos Pero lo he dado Lo he dado Pero convengamos Diez días Para reconocer lo obvio En manera De manera oficial Es como para agarrarlo Aquí esperando la facta Claro Aquí esperando la facta Todavía no reconoce lo obvio No, no, no De verdad Dijo Dijo que no reconocía Sigue siendo decretaciones Muy ambiguas Como la primera Que no reconoce A Edmundo Como ganador de Venezuela Exacto Solo Aclaremos eso Solo no reconoce A Maduro Como ganador De la elección Nada más No reconoce Que el gobierno Es una dictadura No reconoce Que el proceso democrático Fue fraudulento No, nada Nada O sea Solo que No reconoce a Maduro Electo Lo dijo súper claro Voy a esperar las actas Y las actas ¿Quién las redacta? Bueno, probablemente Eso Eso me gustó Oye El presidente de Chile Gabriel Boric Aseguró Y que no tiene duda Que el gobierno De Nicolás Maduro Ha intentado Cometer un fraude Bien, presidente Diez días después Muchachos Vamos a la pausa comercial Lo invento Pero Ha intentado Quizás dos años más Se da cuenta Que se robaron los votos Ha intentado Falta todavía Que reconozca Que hubo fraude Dale una Dale una Yo le puse like En el primer tuit A la vuelta A la pausa comercial Muchachos Seguimos conversando De la situación Que está acaeciendo En estos momentos En Venezuela La visita de Lula da Silva El rol de Lautaro Carmona Y los dichos De Bárbara Figueroa Para salir en defensa De los militantes Del comunismo De todo esto Y mucho más A la vuelta A la vuelta A la pausa comercial ¿Quieres jugar y ganar En el mejor sitio De apuestas online? Entra y juega En Latam Will Sabes Apuestas Ganas Pensando en vender O comprar un auto Visite Expo Autos Encontrará Los mejores vehículos Y marcas del mercado Modelos con poco Kilometraje Papeles al día Y sin choques Gama alta Y seminuevos De lujo Disfruta la tranquilidad En todo el proceso Con los expertos En el mercado automotriz Visítanos En Avenida El Rodeo 13.012 Lo Barnechea O en Expoautos.cl Expo Autos Excelencia Calidad Y transparencia A su servicio De vuelta queridos En el segundo bloque De los tres mosqueteros Del día de hoy Estamos conversando Con una titularísima De este programa Conductora y panelista Estable tanto De los tres mosqueteros Como de Sin Filtro De El Conectado De Radio Agricultura De Viaje en el Tiempo Y que está lanzando Su cuarta temporada ¿Lo viste? No ¿No lo viste? Todavía no lo veo Escucha, tenés que ver Lo está Todavía en repetición Y es más Este viernes El capítulo De, digamos Estreno Segundo capítulo Pero vamos a poner Algunos cortos Ahí en Instagram Y ya después De que termine En el 13C Va a estar disponible En el canal De la Red Cultural En Youtube Porque a mí No sé Yo veo solo Youtube Y plataforma Somos todos De la misma Estará disponible Magdalena Magdalena Mervilá Alvaro Yuridarte E Ignacio Dúlger Candidato A Consejero Regional De Partido Republicano Por la circunscripción Número 4 Que incluye Las comunas De Providencia Añuñoa La Reina La Reina Lugarnechea Pitacura El candidato Hizo la pega No lo pudimos pillar Así que se ganó Un poroto En su candidatura Oye Yo estoy Ahora dime Las 52 tuyas Yo estoy Entre candidatos En orden alfabético No Estamos jugando Candidato No candidato Candidato No candidato Muy bien Muy bien Él es candidato Pero él no puede decir Que es candidato Yo hasta el momento No puedo decir nada Pero 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 Aquí Está El orrego Bueno El único Orrego Por el que hay que Marcar Abajo y cruzar El que se leyó La constitución Y vio la ley orgánica Constitucional De atribuciones Del gobierno regional Y entendió Que en el artículo 16 De la misma ley Se establecen atribuciones Para que el gobernador Adivinen qué puede hacer Prevenir y enfrentar Desástrofes Y catástrofes naturales Mira tú Sería bueno Dejar de comentar Y aplicar la normativa legal A fin de Desplegar los recursos Del gobierno regional En ayuda de los vecinos Pancho Pero sería una ley De la constitución Claudio Es leerte la constitución De la ley orgánica Es que tú No sabes No hay suficientes Recursos y atribuciones Ah pero la plaza Bolsillo Cuando el fuego de género Que hizo el centro Eso funciona Hasta esa se cayó Entonces necesitamos El pacto fiscal Para que existan Hay que subir los impuestos Para que existan Más recursos Para enfrentar Los temporales Estamos muy desplotados El día de hoy Nos vamos a empezar A ordenar Le pedimos disculpas A la gente Por la hiperventilación Que tienen los panelistas No el conductor Me encantó El mandrilaje El mandrilaje Se tomó el programa La llamada de mi team Magdalena Mermirada Le parece que saludemos A quienes hacen posible Que el mandrilaje Este de lunes a viernes En Radio Agricultura De 7 a 8 de la tarde Por Agricultura TV Y de 8 a 9 en repetición Por el dial de la 92.1 En nuestra querida Radio Agricultura Pero por supuesto Nosotros estamos apoyados Por los mejores Porque a los tres mosqueteros Los apoya Latam Wynn Latam Wynn Le da la bienvenida Con 10.000 pesos Vamos subiendo Eran 5.000 Ahora son 10.000 Para jugar Sin necesidad de depósito Disfruta de una plataforma Segura y fácil De usar Perfecta Para jugar Desde su casa Regístrate hoy Con el código MOSQUETEROS Viste como van subiendo Van subiendo Así como Por eso Vamos subiendo Vamos subiendo Mosqueteros Y vive la emoción De ganar En Latam Wynn Online Porque en Latam Wynn Sabes Apuestas Y ganas Ganas Nos acompaña Expoautos Vive la mejor experiencia De comprar o vender Tu toco mocho En expoautos.cl Si tu vehículo El 4 ruedas Tu motito Elígelo tú Expoautos Antes En avenida Vespucio Esquina Bilbao Ahora ubicados En avenida El Rodeo 13.012 La de Hecha En Lovar Nechea Si quieres revisar La página web Y ver la disponibilidad De joyitas Que tienen para la venta Te invito a revisar La página www.expoautos Punto C L Y les tengo datos Les tengo papita ¿De dónde? Me llamaron de Latam Wynn ¿En serio? Me llamó Wilfred Mi compadre Wilfred Y me dijo Panchito Hace rato que nos regalamos un libro Hace rato que nos metemos un regalo de libro Yo le dije ¿Sabes que en el Chile que estamos? Con tanto analfabetismo económico Partiendo por el Ministro de Economía Nicolás Grau Sería bueno regalar un libro bueno Básico Conciso El Economista Callejero Tal cual Me encanta De Axelito Kaiser Cinco ejemplares de El Economista Callejero Nos va a hacer llegar Wilfred de Latam Wynn Para realizar un nuevo concurso Para que nuestros queridos mosqueterianos Puedan leerse este Genial Conciso Directo Y flamante libro Al Cayo De Axel Kaiser Que les va a enseñar A los ministros de izquierda Que en La Plata No crecen los árboles No, no crecen los árboles Estábamos conversando Respecto al tema que está sucediendo En Venezuela Y me preguntaban ¿Qué habrá dicho Danielito? El ex vocero del Frente Amplio El periodista favorito De los niños del Frente Amplio Daniel Matamala ¿Cómo será? ¿Desapareció? No, ¿Cómo será? ¿Apareció? Sí Criticando a Maduro El partido comunista chileno Mantiene su romance Con el dictador Maduro Lo dejo ahí Si Daniel Matamala Se da cuenta Es que ya es evidente ¿No? Sí, pero Yo vuelvo Perdón que sea reiterativo Pero Insisto Es súper fácil Criticar a Maduro Y desentendernos De los especialismos Esto es lo mismo Que hacían Después de la desestranización Exacto Stalin es el malo Lenin es un santo Y Lenin era pútrido Es decir Lenin también Va a hacer unas hambrunas Tremendas Y además Va a generar El terror rojo Lenin va a cambiar La guerra mundial Por la guerra civil Ofreció tierra No dio tierra Porque la colectivizó Ofreció paz Y cambió la guerra mundial Por la guerra civil Ofreció comida Por eso Y ofreció pan Y terminó con unas hambrunas Tremendas O sea Para variar No cumplió Ninguna De sus promesas Oye Y no nos olvidemos Que esto es una operación Comunicacional Cuando Nikita Khrushchev Asume Sale A dar la vuelta Al mundo En plena guerra fría Para mostrar Las maldades De Stalin ¿Y tú sabes por qué? Porque nadie Puede gobernar Después de Dios Y Stalin Era Dios Y por lo tanto El que venía después Dijo Chuda ¿Qué hago? Bueno Tengo que hacer Que se caiga del pedestal Si no No lo hace Porque no era mejor Estamos siendo muy críticos Y la verdad es que Países a nivel internacional Han manifestado Su total respaldo Al presidente Legítimamente electo De Venezuela Nicolás Maduro Se viene la liga del bien La liga de la justicia Déjeme leerlo Envío mi saludo Se entiende que estoy siendo sarcástico No va a faltar el que por ahí diga ¿Cómo va a achetar? Yo tengo el bingo acá Yo tengo el bingo Mi saludo y abrazo fraterno Al presidente de la República Democrática Popular De lado Por sus felicitaciones Ante mi reelección presidencial Desde Venezuela Agradecemos al presidente De la República de Uzbekistán Shafkat Por su reconocimiento Ante el proceso democrático Que vivimos Los venezolanos Un momento Necesitamos que Pancho Rego Vuelva a decir el nombre Esto es importante Shafkat Mirzijojev Mirzijojev Shafkat Mirzijojev Laos Listo Me faltan los de Siria Está por acá No, pero falta la liga de la justicia No tengo ninguno del bingo ¿Dónde está Irán? No está No lo vi yo Pero el de lao está genial Está simplemente genial ¿Salió Putin o está muy ocupado? Un cordial saludo al pueblo de Mali Y a su presidente Asin Goita Que nos ha enviado un cálido mensaje De felicitaciones Por la reelección Del presidente Nicolás Maduro Coincidencia Ninguno habla español Ninguno habla español No pudieron corroborar la información Le creyeron al cable Le creyeron al cable que llegó de la embajada Nuestro sentido abrazo y agradecimiento fraterno al pueblo de Mali Y a su presidente coronel Asin Goita Presidente coronel Pero es como el comandante presidente Es como el comandante presidente Oye, de grande quiero ser el presidente teniente Oye, de verdad Presidente coronel Agradezco al presidente de la república de Zimbabue Emerson Dambusdus Comparten una larga tradición de inflación con Venezuela Así que en ese sentido De respeto a los derechos humanos Muchachos Es que de verdad Es un lujo leer el twitter de Iván Gil Por favor, lo invito a revisar Es un manjar Oye, ¿y dónde está el saludo de la Unión Europea y de Canadá? No, no estoy buscando ¿Cómo no? ¿No está Trudeau saludando? ¿No le agradeció Zapatero? ¿Zapatero? Claro, de España ¿Por pedir que no se buscaran la acta? Debería agradecer al presidente o expresidente Zapatero Esto está muy bueno Está simpático Yo solo quiero decir que Cuando me encanta cuando dicen esperemos Necesitamos transparencia Esperemos las actas ¿Quién se sentaba esperando? ¿Cuál? O no le entregan nada O le falsifican las actas ¿Cómo no? Si esto no reviste ningún análisis No, nada Nada O sea, ¿cómo va a estar esperando? Quiero que me muestren las actas Y mientras tanto sigue el show mediático Pero por supuesto Y sigue el pololeo tóxico Y la pelea se está sin duda trasladando al debate político nacional Porque ya han sido varios los actores que han salido a criticar la postura del Partido Comunista Respecto del reconocimiento que realizaron al presidente, entre comillas Dictador, tirano, diría Magdalena Mervilá Presidente electo Presidente electo, claro Nicolás Maduro Y muchos hacen la distinción, Alvarito Y tú bien lo dices Dicen Es que Nicolás Maduro es un dictador Pero no olvidamos de los 12 de Chávez Es un proceso continuo No hay solución de continuidad No hay distinción Así como Magdalena dijo que no hay distinción Entre Lenin Y todo lo que vino después de Lenin bajo la Unión Soviética Hasta el colapso Aquí es lo mismo No hay distinción Esto es el chavismo Entonces es muy fácil Cuando ya todo el mundo está gritándole en la cara Que este señor es un dictador Y que es totalitario Y que vulnera derechos O sea, el que no se suma es Son casos particulares Se dio cuenta Daniel Matamá Sí, claro Pero preguntémosle a estos mismos que están condenando A todos estos que están condenando Que vienen del mundo de la centro izquierda y de la izquierda Preguntémosle con micrófono abierto Bueno, entonces usted condena el chavismo Claro O el proceso revolucionario O la revolución bolivariana Claro Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? No, porque nos hacemos los locos Respecto de las actitudes antidemocráticas Que se verificaron antes de esta elección del domingo anterior Como por ejemplo la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente En el 2017 Para pasar por solo de la Asamblea Nacional Legislativa Cuando habían perdido la urna Que fue la misma asamblea que designó a Tarek Wibia Me fijé al general de Venezuela Que es mano derecha de Nicolás Mauro Bactaria de Pervilás Te la hago Muy cortita Lo que digan presidentes de partidos no es relevante En las coaliciones de gobierno siempre existe diversidad Uy, qué diversos que son Y lo que han hecho todos los ministros sin excepción Es apoyar de manera irrestricta la postura que Como presidente de la república responsable De las relaciones internacionales de Chile He mantenido de manera muy clara Tanto en nuestro país como ante la comunidad internacional Por eso lo que digan presidentes de partidos Desde mi punto de vista respecto a este tema No es relevante O sea el presidente Gabriel Boric Que no le importa la opinión de Lautaro Carbona ¿Le crees o no le crees? A ver, un momento Aquí hay una cosa que eso podría andar bien Si es que no fueran presidentes de partidos de su coalición Pero en el momento En que son los presidentes de partidos De su coalición Los que están disintiendo Están hablando distinto Bueno, entonces Sí le debería importar Porque que la oposición Piense distinto Lo lógico en general En este caso Así debería ser Ya bueno, por eso Por algo de oposición Pero luego cuando la oposición Piensa igual que el gobierno Y se me dejaron los parlamentarios Exactamente Que también pasa Ahora, si dice que no le importa Es porque Son ellos los que lo mandan Ignacio Usar y desechar Usar y desechar Usar y desechar Y volver a recrear Decían Lo dije al principio 2015 Somos los hijos de Chávez Muerto Chávez No pasó a la deshonra Como está Maduro hoy en día No tuvieron que desecharlo Está Maduro Hoy día Maduro Lo rechazan porque Como marca 1% Lo tienen que rechazar Están obligados Están obligados Que hanse callado Mientras No hacen absolutamente nada Y eso lo necesito repetir Como disco rayado Porque da lo mismo Lo que digan Da lo mismo Lo que declares Da lo mismo Lo que aparezcan La cuenta de Twitter De X Da lo mismo Que lo traten De estar a la derecha De mi ley Están a la derecha Estados Unidos Están a la derecha De cualquier cosa La acción concreta Que ha hecho Gabriel Boric Con respecto a lo que Está pasando en Venezuela Es lo mismo Que ha hecho En la frontera Poner un altavoz Exactamente lo mismo O sea Vociferante Mucho ruido Pero al final Termina el agua Completamente abierta Y pasa absolutamente todo ¿En Venezuela Ha habido un cambio Por la política internacional De Chile? No, ninguna ¿Y en Chile en la frontera ¿Ha habido algún cambio? No, tampoco Tenemos una preparación Con lo que va a pasar Con el nuevo éxodo masivo Que se va a dar Por el ataque de violencia Que se va a dar en Venezuela Ninguno En virtud de la ley Organización constitucional Del gobierno regional El gobernador regional También tiene atribuciones Para aplicar la ley De extranjería Y solicitar la expulsión De inmigrantes De la ley ¿Se lo establezca? ¿Y qué hace? ¿Qué hace Orrego? No sé Pero al menos parte De la constitución Y la ley mecánica Parece que ando En un auto eléctrico ¿Tú crees? Está en ciclovía Está en ciclovía Ciclovía y auto eléctrico ¿Cómo que eso le gusta a la gente? El gobernador de la ciclovía ¿Cómo que eso le gusta a la gente? No, compadre ¿Dónde? ¿Y en bicicleta? No, yo ando en scooters Todos los días Ah, ya Bicicleta, scooter Es una diferencia Y si la ciclovía Estuviera una calidad Buena Yo no estaría con la espalda Chapebre Así de simple O sea, también Tu espalda es culpa de Orrego Te podría decir Con el jugo tal Y sin Ignacio Dulquer Estamos despediendo El segundo bloque De los tres mosqueteros El día de hoy Y a la vuelta de la moza comercial Me llegó un WhatsApp ¿Censura? Luchito Hermosilla Me dice que cambiemos de tema Que no le gustó el tema ¿Le hacemos caso al abogado Hermosilla? Pero no ha transferido ¿O hablamos fiel y le hacemos caso? Hablemos confianza Hablemos confianza Es broma, Cervell, es broma A la vuelta de la moza comercial Cervell, es broma De las declaraciones de Luz Hermosilla De el Ministerio Público Y de la crisis que sigue azotando Los vecinos que hasta el día de hoy Siguen sin luz eléctrica Por culpa de Enel Y de la autoridad política Que no ha fiscalizado De eso mucho más A la vuelta de la moza comercial ¿Quieres jugar y ganar En el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Will Sabes, apuestas, ganas ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos Encontrará los mejores vehículos Y marcas del mercado Modelos con poco kilometraje Papeles al día y sin choques Gama alta y seminuevos de lujo Disfruta la tranquilidad En todo el proceso Con los expertos En el mercado automotriz Visítanos En Avenida El Rodeo Trece mil doce Lo Barnechea O en expoautos.cl Expo Autos Excelencia, calidad y transparencia A su servicio Lucho, Lucho Lucho, Lucho Borraron los audios de Lucho Dos delitos están imputando Lucho Cohecho y lavado de activos Te dije que borraron... ¡Tamoraíse! ¡Perdón! ¡Pato, tamo al aire! Un saludo para Luis Hermosilla Abogado que en este momento Estaba declarando En su ministerio público Confiamos 100% Como decía Juan Pablo Hermosilla En su inocencia O sea, ahora Porque hace un rato atrás Pensábamos que era delito Ahora pensamos que son errores ¿La primera declaración de Juan Pablo? No, por eso Pero ahora A mí lo que más me choca es Hay errores No hay delito Como diciendo que lo chantería Y lo que es incorrecto Porque no es delito Entonces Es un impresentable Par de guatones Indecentes Indecentes Yo creo que no le va a pasar nada ¿Sabéis por qué? La opinión de Martía En los tres mosqueteros Son de exclusiva responsabilidad De todos los panelistas De los tres mosqueteros Y representan colectivamente La opinión De los tres mosqueteros Estamos contigo, Marta Nos sumamos Nos sumamos Oye, yo creo que no le va a pasar nada Hermosilla No le va a pasar muy poco Por una declaración muy simple A lo más perdido que lo Por una declaración muy simple Que dijo hace un par de meses Eso sería bueno para él Y que pasó sin pena ni gloria Cuando le preguntaron por su celular Él dijo Está absolutamente intacto Y en mi poder Prácticamente les dijo a todos El que cae Cae conmigo Si yo caigo Me lo llevo a todos Y parece que así va a ser Porque Sergio Muñoz Ahí estamos esperando De los primeros que caer Exdirector general De la policía de investigaciones Hoy día con arresto domiciliario Pasó con prisión preventiva Por filtrar la información Pero es poco Los jueces Jampier Matus Ah, que está ahí pidiendo Que no se vean los audios Ulloa En la corte de apelaciones En la situación de jueces No, así Es un caso grave Muchachos Los cambios radicalmente de tema Creo que en el último bloque Que nos tenemos queteros Analicemos La circunstancia Que están viviendo Los vecinos de la región metropolitana Respecto a la no reposición Del tendido eléctrico Hay familias Que llevan ya Siete días Siete días Seis días Sin luz eléctrica Y la discusión Pero probablemente Probablemente sea ley Número tanto Que dispone el retiro De los cables De telecomunicaciones En desuso Y establece procedimientos De multas Para la empresa Que no cumpla Lo voy a buscar Y si es textual Lo voy a pegar a Álvaro Por favor que no sea así Por favor que no sea así Yo también Son bromas Tengo que decir Que yo también Porque escucharía Que mi amigo Álvaro Iriarte Es muy pena No lo niego Culpable de su señoría Amiga siempre lo ha sido No, pretendo ser algo Que no soy Sí, él sabe lo que es ¿Cuál es mi cámara? Soy honesto Y nos encanta Y nos encanta que sea Lo amamos El problema de fondo Es que durante cinco años Desde la entrada En vigencia de la ley Denominada Pídeate un cable Como hemos rebautizado Nuestros mojeteros No se ha dictado El reglamento Como es parte del ejecutivo ¿Y por qué no? Es que esa es la pregunta Tan ocupadito Es que están aprendiendo Están aprendiendo 2019 Es que lo que pasa Es que es parte de burocracia Se necesita más Faltaban más funcionarios No hay suficientes funcionarios Están muy ocupados Tienen mucho que hacer Yo creo que ese fue el problema Tienes toda la razón Magdalena ¿Y cómo solucionamos La falta de funcionarios? Con más impuestos Con más impuestos Con más impuestos Con más impuestos Pocamos soluciones chavistas Para que de mañana El panel está poco diverso Yo voy a poner chavista hoy día Bien Entonces vamos Más impuestos Para todos más impuestos La derecha no quiso Entregar pacto fiscal Sí Pacto fiscal para nuevos cables Exactamente Para menos cables No, para más Para cables No, cada cable Necesitar un compañero Y lo retira otro Y lo retira otro compañero Cables estatales Estatales Es una broma No va a finalizar los cables Es el aire El aire El aire Si usted era regulado Si el aire hubiera estado regulado No hubiera pasado esto Ahora, yo creo que Yo estoy esperando el proyecto de ley Donde se fije el límite de velocidad Para los temporales Yo también creo Es que más de 100 kilómetros Pero ahí yo creo que Es que eso para el izquierdo Es un tema constitucional Es un tema de la constitución Yo creo que deberíamos hacer otra cosa Deberíamos poner unos parlantes Que digan Se está exigiendo Exigiendo de la velocidad Para el viento Porque siguiendo el ejemplo De políticas exitosas Como la de la frontera Claramente Cuidado Usted no pase Está ingresando A territorio chileno Se están perdiendo muchachos Se están perdiendo Podríamos estar en el segundo Alvarito En lo práctico Para que se entiendan Nuestros queridos auditores De los tres mosqueteros Sepan por qué hoy día No existe una ley Que establezca multa A las compañías Distribuidas de electricidad ¿Qué pasa si una ley No tiene reglamento? Claro, no, no Acá el tema es el siguiente La ley chavocable Fue pensada originalmente Porque existe Cuando uno mira Sobre todo En la región metropolitana Y yo encuentro Que es importante Y hay una manga Un enredo Una maraña Una maraña de cables Colgando Y hay uno solo Que es eléctrico O muy pocos Que son eléctricos Y el resto son todos cables De telecomunicaciones Mayoritariamente Teléfono fijo Todavía existen Cable, fibra óptica Y otros más Pero algunos en desuso Y el tema es que La ley se aprobó Con el sentido de Retirar Esos cables La municipalidad Puede retirar los cables Y la ley los faculta Para facturarle Ese retiro Al dueño No, al dueño De las compañías De los cables En desuso Perfecto ¿Ya? ¿La dictura? No, pues si son cables De telecomunicaciones Ah, no Es que eso es una parte Eso es una parte Ya Y eso es un tema Pero Esa es la Ya Y en esta estructura La ley La ley sí dejó Todo el detalle Procedimental Porque Fue una iniciativa De parlamentario Entonces había que Hacerla cuajar Con la iniciativa exclusiva Y qué sé yo Dejó un reglamento El detalle De cómo proceder De cómo cruzar Las multas De cómo Y eso es lo que falta Ahora Es una ley Que está vigente Como bien decía Ignacio Desde el 2019 Mira Yo lo primero Que quiero señalar Es que Efectivamente Estamos viviendo Y que vino El estallido social Claro Vino la pandemia ¿Se olvidaron? Sí, pasó ¿Se olvidaron? Tal cual Estuve conversando Con el alcalde De la reina Palacios Quien Ante la falta De la ley Chao cables Porque no pueden estar En vigencia Porque las municipalidades Todavía no pueden irse A los juzgados De oficina local Incursar las multas O facturarle directamente A las empresas Para que paguen Por el proceso de retiro Que realizó la municipalidad Gastando plata Para que saquen los cables Básicamente ¿Qué hiciste tú? Palacio le pregunté Porque ha sido un plan piloto En la región metropolitana Y lo que él hizo Fue dictar Un Una ordenanza municipal Respecto de los cables En desuso ¿Qué hizo la cárcel? Estableció que todas Las empresas de telecomunicaciones Para que la gente entienda Entel Claro BTR Las que todos conocemos Que no retiran sus cables Se les saca una multa Hasta 5 UTMs 200 No 320 lucas Aproximadamente Máximo Se hace un barrido De toda la municipalidad Por las calles Se detectan los puntos críticos Se cursan las multas Y se sacan los cables Y lo sacan al tiro Y ese plan piloto Es el que Distintos alcaldes De la región metropolitana Han empezado a copiar ¿No sería bueno replicar Las buenas medidas Y dejarse de ser vocero De las empresas Medios de comunicación Y en matinales Por parte de Una persona que tiene La obligación de Articular los 52 municipios De la región metropolitana O sea El gobernador Debería poder hacerlo No solo eso Están sus atribuciones Constitucionales Por supuesto Enfrentar catástrofes Y desastre Pero básicamente Y aquí es importante Saber cuáles son las atribuciones También las tiene el delegado A todo esto Cuáles son las atribuciones Cuáles son los deberes Y cuál es el relato Porque las atribuciones Las tiene el deber también Y el relato Es que no es su culpa Oh my god La explicación que han dado Las empresas de telecomunicaciones Porque muchas no han dado Si de verdad Se han portado Como el ajo Sí Pesos Y ojalá le caigan Todas las multas Y le secan La pega Y todo lo que corresponde Algunos están hablando Del término de las concesiones No hay concesiones En esta materia Los cables son de los privados Pero para qué Le vamos a pegar Al presidente de la República Con la diferencia Entre una materia y la otra Pero acá lo que hemos visto Como parte de las compañías De electricidad Es que la información Que se han entregado A los vecinos No ha sido la correcta Es peor todavía No se han entregado información Alcaldes no sabían Diputados No sabían senores No sabían el gobierno No sabían Se juntan el ministro Con los alcaldes Con la asociación De funcionarios Etcétera Para ver qué está pasando Porque nadie sabía Quién es el responsable La pelota por un lado Empieza a exigir explicaciones Y hasta el momento Nadie sabe Absolutamente nada No hay responsables Ahora A mí lo que me preocupa De esto Y lo conversábamos Antes de iniciar el panel A mí me preocupa mucho Que no faltan Los amigos oportunistas El mismo panel Que tenían ustedes Anoche al frente Que esta es la excusa Perfecta Para Estaticemos Nacionalizamos Sí porque estatizar Todavía tiene una connotación Negativa Todavía Cambio de nacionalizar Es de todos De todos De todos De ustedes Nacionalicemos El gobierno regional Claro La que no funciona Claro Es la minuta Es la minuta Que está girando Al menos Los voceros Del Partido Comunista Esto es culpa Del modelo neoliberal Y es culpa De la constitución De 1980 Que privatizó Esta materia Claro Ahora Pregúntele A los que tienen Empresas estatales De distribución Como en Venezuela O el mismo caso Del estado de California Un país Como Estados Unidos El primer mundo El estado de California Tiene una empresa estatal De distribución Y tienen problemas Una y otra vez Y peores Peores De cortes Suministros Faltan inversiones Y las huelgas Y no se vayan tan lejos Pregúntese aquí en Chile Cómo ha sido La reconstrucción Después del incendio Por parte del estado Ahora imagínese Que el estado Tuviese la electricidad Usted no tiene luz Pero es decir En seis meses más Y mientras tanto Bueno el problema suyo Compre vela Junte agua Además puede juntar El agua a la lavadora Ya nos dijeron Que sea una forma Pone boca arriba Y recibe la lluvia Está perfecto Yo voy a juntar luz Hay que ser innovadores Vamos a juntar luz En el teléfono Ya pero mira A mí me preocupa Otra cosa Otra cosa importante Este es el típico caso De Como dicen ustedes Te enseñan A muchos les enseñan A los economistas A los abogados Que Aquí la distribución De energía eléctrica Hay un monopolio Por ley Un monopolio natural Y por ende está tan regularizado Ya está regulado Que es una ley Porque Es muy regulado Es muy regulado Porque si no tendrías Distintos cables Corriendo por toda la ciudad Sería peor Que es muy caro Además Las obras que hay que hacer Para cubrir a la población Pero quizás Aquí es donde yo hago Un llamado A los amigos De todo el espectro De centro, derecha y derecha Quizás podríamos Ponernos un poco creativos Y pasar al juego Y preguntar Y pedirle a la Fiscalía Nacional Económica Y a tantas otras Entidades que hay Que nos digan Si con el aumento De población Que nos digan Con el aumento De población Que ha experimentado La región metropolitana Desde que Desde la vez Que se No sé 10 años Para coincidir con el censo El aumento De la demanda eléctrica Si están las condiciones Para Que ya no sea Un monopolio En la distribución Y puedas Dividir O sea Piensen ustedes Que estos modelos Se han ido haciendo En el tiempo Y hoy día Tienes bolsones Domiciliarios Donde la gente Comuna con mucha población Maipú La Florida Usted está pensando En una figura Por ejemplo Un plan de desarrollo Regional Por macro zonas Donde se establezca La distribución Del desarrollo Urbano, social y económico De la ciudad A objeto de hacerla Armónica Con el cuidado El medio ambiente ¿Está leyendo la constitución? No, estoy leyendo La ley organica Constitucional El siglo XVII Me sonaba conocido Me sonaba una atribución Yo dije que habla bonito Pero rego para O rego algo Mejor dicho Ni siquiera Yo ni siquiera Pancho Eso está fantástico Pero corre en pararelo Suena bonito Pero si no lo aplicáis Compadre Pero además te digo Evaluemos Se justifica mantener Una sola distribuidora eléctrica En el gran Santiago En la gran región metropolitana En la perspectiva técnica En rigor Sigues generando un monopolio En una zona en específico Claro Una zona en específico Seguiría teniendo el monopolio Claro El intento sería que Tú pudieras hacer por ejemplo Una compañía de cable aéreo Y otra compañía de cable soterrado Se podría decir O podría Hay personas que No entendían la materia Podrían hacer algo más Soterrar los cables Es carísimo La única municipalidad En Santiago que lo ha hecho Fue hace 15 años La municipalidad de Esconde Cuando estaba de alcalde Y se gastó el presupuesto principal No, no, no Pero ni siquiera O sea Tú podrías evaluar La ciudad hermosa Genial Pero te olvidaste el presupuesto completo Yo creo que es importante verlo Porque desde el otro lado Lo único que vamos a escuchar De aquí en adelante Y va a ser un tema Escusas Es No, no Peor que la excusa Estaticemos Nacionalicemos La distribución eléctrica Estaticemos Nacionalicemos La distribución De los servicios Sanitarios Cuando el sistema funciona O sea Muchachos Chile tiene Las mayores tasas De servicios sanitarios Agua potable Y tratamiento de aguas domiciliarias De Latinoamérica Casi el 100% De la población Yo incluso iría más allá Yo desregularía el mercado Y permitiría La entrada De los privados Pero a manga Porque además Existen mercados regulados En los que las empresas Se pueden meter Nosotros estuvimos aquí Con nosotros En el ya hace largo tiempo Que nos apoyó aquí En los tres mosqueteros Y cuando nos vinieron a explicar Yo la verdad Es que dije A ver, espérate Tomé apunte Dije O sea, me están molestando Yo podría pagar 20% menos de cuenta O sea, a mí El tema de la ideología Maní Yo quiero pagar Lo menos posible Por supuesto Y con la reflexión De nuestra queridísima Magdalena Mervilá Muchachos Estamos terminando El programa del día de hoy Estuvimos conversando Junto con el abogado Y director de contenido Del Instituto Respública Álvarito de Arte El candidato a consejero regional Por la cuarta circunscripción De Santiago De Partidos Republicanos Ignacio Dulger Y con nuestra queridísima Reina Magdalena Mervilá Que se va rajando A dar su charla Del día de hoy Porque hay que facturar Les quiero apreciar De contar Que nos llenamos Para el Imperio Ruso Este lunes Pero vamos a repetirlo El miércoles 21 de agosto Así que Los que querían ir Al Imperio Ruso Hay una segunda fecha Estoy un poquito picada Porque yo quería Que el británico Tuviera dos fechas Pero me ganó la Bárbara Porque a la Bárbara Le gustan los rusos Así que Barbarita Como ese día Es tu cumpleaños Te la damos Es para ti ¿Cuál de los dos imperios? Colorín colorado Pero ¿El zarista o el soviético? El zarista Este vuelo se ha acabado Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau